Para ti, que escuchas la Voz de la Esperanza.fm, es el siguiente programa hecho con amor a Cristo. Ecos del Seminario, un programa donde al caminar con Jesús y la familia del Nazareno, nos va a dar a conocer esas virtudes, cualidades y amor para seguir el camino de fe. Ecos del Seminario, realizado por los seminaristas del Seminario Mayor San Juan Pablo II, de la Diócesis de Armenia. Ecos del Seminario, cada jueves, 4 de la tarde, a través de la emisora online, lavozdelasperanza.fm Bienvenidos a nuestro programa Ecos del Seminario. Muy contentos de estar aquí reunidos, como todos los jueves a las 4 de la tarde, con esta audiencia que se conecta para escuchar la Palabra de Dios, que se pronuncia a través de nuestros labios. Poco o mucho, sea lo que llegue en sus corazones, que se quede y fomente así esa espiritualidad para buscar a Cristo y siempre buscar a la Iglesia, para que nuestros corazones se conforten y así buscar un alivio a nuestra alma y siempre buscar la santidad. Bueno, el día de hoy me encuentro con mi compañero Wilder. Compañero, ¿cómo está mi hermano? ¿Cómo le va? Qué alegría Alejandro de estar nuevamente acá y buenas tardes a toda nuestra audiencia que nos escuchan en este momento por Ecos del Seminario. De verdad que es de mucha emoción volver a estar aquí compartiendo con ustedes este gran espacio que nos brinda la voz de la esperanza. Bueno, pero antes de iniciar Wilder, pongámonos en manos de la Santísima Trinidad y a través de la intercesión de la Santísima Virgen María. Por eso le voy a pedir el favor de que si nos pede guiar la oración. Por supuesto, iniciamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, ilumina nuestras mentes, ilumina toda nuestra audiencia que nos escuchan a través de estos medios, que seas tú hablando a través de nosotros, utilizándonos como instrumentos para que llegue esa palabra tuya a los corazones de todos estos fieles. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los ciclos de los siglos. Amén. Bueno, el día de hoy vamos a hablar de un tema supremamente lindo, supremamente hermoso, porque cuando hablamos de una persona que nos agrada, nosotros a veces, claro, nos fijamos en los sentimientos, en la forma de expresarse, en su personalidad, pero algo fundamental que algunas personas pues lo tienden a ver a la belleza. La belleza para algunas personas puede ser diferente a mí, a Wilder, a todos los compañeros, bueno, a las personas que nos escuchan, para cada persona la belleza es diferente. Entonces, hoy vamos a hablar de unos tipos de belleza, de lo que nos puede fomentar en la cristiandad. Hoy tomaré pues un poco a Santo Tomás de Aquino, que nos hablará de lo que es la belleza, y así nos instruirá y nos dará una cátedra para nosotros entender, a través de esas palabras tan filosóficas y teológicas, cómo podemos nosotros interpretar la belleza, de una forma contemplativa, de una forma un poco más sentimental, natural, de una forma en la cual podamos ver los modos de la belleza. Entonces, quiero empezar con la suma teológica de Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino nos define lo bello, o aquello que es bello, que agrada a la vista, en dos maneras, en tres, disculpen. La primera es la belleza intangible. ¿Qué es la belleza intangible? Va apoyada con una belleza que se llama la belleza de la verdad, de la bondad, de la moral. ¿Esto qué quiere decir? Aquí no hablamos de la fealdad. La fealdad sería un poco más como la ignorancia, el vicio o el pecado. ¿Esto qué quiere decir? Cuando hablamos de la verdad, buscamos una persona que siempre se exprese con justicia, con rectitud. Si yo le digo a Wilder, Wilder, no, hoy hermano, pues se me olvidó traer, no sé, mi almuerzo. ¿Usted me podría brindar un poco de lo que tiene de su almuerzo? Sería, para Santo Tomás eso es bello, porque estamos expresando lo que es la verdad. Sería ya desagradable. Si yo le dijera a Wilder, Wilder, me regala un poco de su almuerzo, yo teniendo mi almuerzo, eso sería deshonesto, eso sería mentira, eso sería identificar la belleza de una manera un poco más en los sentidos. Por eso le habla de la bondad, de la moral, porque una persona también bondadosa es bella. Así no sea físicamente, pero si es una persona de bondad, respetuosa, con un corazón sincero, va a ser una persona bella. Uno dice, pero es esa persona tan pulcra y realmente ahí se verá la belleza. Pero si hablamos de una persona soberbia, que mantiene llevada del mal genio, llevada siempre por sus impulsos pasionales, los cuales los debe fomentar a través de gritos, de expresiones, de cualquier u otra cosa que se pueda imaginar una persona, para lo malo, para Santo Tomás, eso no es lo bello. Y lo bello natural, ¿eso qué es? ¿Qué procede? La naturaleza. ¿Nosotros cómo no vamos a contemplar la naturaleza de Dios si es todo lo que nos regaló Dios? En el Génesis dice, Él creó la naturaleza, creó los animales, las plantas, todo, las aguas. Entonces nosotros debemos contemplarla, admirar esa belleza y no destruirla. Para Santo Tomás la belleza es contemplar todo aquello que se puede ver en plena vista. Y es así como nosotros podemos ver unas cascadas, un río, qué maravilloso ver esto. Ver una diversidad de flores, de animales, lo natural. Lo que podemos contemplar a través de las cosas. Y Santo Tomás define también algo que es la belleza artificial. Lo que podemos encontrar en las obras humanas. ¿Qué quiere decir esto? En un Miguel Ángel, que es una obra artística la cual nosotros debemos contemplar y adicional a eso comprender y saber e investigar su historia. En pinturas, en la música, en la lírica, las obras de Beethoven, las sinfonías de él. Eso es algo hermoso, algo que usted se pone a imaginar y lo lleva a una contemplación, a una serenidad en su cuerpo. Santo Tomás para eso era bello. Santo Tomás decía que la belleza es tan todo eso, pero hay que saberla interpretar. Así es, Alejo. Y entonces vemos aquí que no solamente Santo Tomás nos quiere compartir desde su pensamiento la belleza. También podemos encontrar, vámonos, mucho más atrás con San Agustín. Donde San Agustín nos va a plantear que para él lo bello, lo que se puede ver en la realidad, hay un orden. Todo hay un orden en el mundo, hay una armonía, hay una proporción. Y este mundo que hoy conocemos es creado por Dios. Hay que tener muy presente eso. Ya lo mencionaba Alejandro y anterior a Santo Tomás de Aquino, San Agustín nos plantea primero esto. Que todo hay un orden y este orden es creado por Dios. Entonces también podemos percibir esto desde la razón. También podemos contemplar, una forma de contemplar la belleza es cuando gustamos de lo que vivimos todo el día. De lo que hacemos en nuestra cotidianidad. Y todo esto tiene una armonía. Pero también nos menciona San Agustín de que la parte de la fealdad nos quiere mencionar que es lo que no hay orden. Entonces tenemos la belleza que es orden y la fealdad que es desorden. Pero él no lo va a plantear en la parte física, ya como lo mencionaba también Alejandro. Sino en la parte interna. Aquí ya nos vamos a referir un poco en la parte interna. Entonces en este momento cuestionate mientras que escuchas el programa. ¿Qué es lo que tengo de feo internamente? O sea, ¿qué es lo que tengo desordenado? Y a lo que Dios nos va a invitar después para que volvamos a tener ese orden. Para volver a tener orden en nuestra vida. Y este orden debe tener una unidad, debe tener una armonía. Y así poder transformar lo feo en lo bello. Pero el que puede transformar de lo feo a lo bello es el Señor. Y también si nos damos la oportunidad de que el Señor obre de esta manera. ¡Qué hermoso esto! Dicen que el orden se demuestra y se puede reconocer como uno tiene el alma también. No quiero decir que las personas desorganizadas tengan un alma impura, condenada. No, no, nada de eso. Sino que muchas personas y muchos sacerdotes, y es que yo he escuchado, dicen como uno tiene la habitación, tiene el alma. Y adicional a eso, pues, eso es en realidad. Porque cuando uno tiene el alma tranquila, uno siempre quiere estar bien tranquilo, bien organizado, presentado, y su cuarto, pues, en el orden. Pero ese orden también debe tener algo que trascenda, que es la virtud de cómo llevar nosotros día a día nuestra vida social. En la virtud de una vida organizada, nuestros deberes de Estado, nuestros deberes de Iglesia, nuestros deberes de esposos, de hijos, de consagrados al Señor, de seminaristas, de laicos comprometidos. Bueno, pero retomando a Santo Tomás de Aquino, él nos dice que para contemplar estas tres vistas que nos pueden deleitar a través de la belleza, como lo retomo, que es lo inteligible, la natural y lo artificial, hay tres modos de contemplarlo. ¿Y qué quiere decir esto? Él decía, al definir la belleza en relación con la contemplación de las cosas, es decir, con el conocimiento de ellas, se puede mencionar tres modos de acercarse a las cosas bellas. Entonces, a través de la sensibilidad. ¿Qué quiere decir a través de la sensibilidad? A veces la belleza entra por la vista y por los oídos. Lo que les digo, queridos hermanos, queridos compañeros, querida audiencia que nos escucha, nosotros a veces debemos contemplar la naturaleza, ¿por qué? Por la vista. Un cantar de un pájaro, de esas líricas que nos dan estos animales tan hermosos, ¿por dónde entra? Por el oído. Las melodías que nos dejan aquellos cantantes que realmente saben y apresan la música y nos dan un buen mensaje, ¿por dónde entran? Por el oído. Una obra de arte, ¿por dónde entra? Por la vista. Un ejemplo para contemplar la Inmaculada Concepción, hablando de aquí de Armenia, la imagen que tenemos en la cátedra que está en el altar, podemos ver y contemplar una imagen supremamente maravillosa, grande, alta, que muestra la magnificencia de la Virgen María y el reinado de ella, y podemos contemplarla a través de dónde? De nuestras vistas. A través de la inteligencia. Nosotros también debemos ser seres a priori. ¿Qué quiere decir esto? Seres que entendamos a través de la razón y entendamos cosas a través de la inteligencia. ¿Qué quiere decir esto? A mí me parece fantástico cuando yo hablo con personas totalmente pulcras, inteligentes, que saben y conocen del tema, que no se burlan por los defectos de los demás, que saben apreciar las cosas, que nos dejan los grandes sabios. Esto es la belleza. A través de la inteligencia podemos contemplar todo esto. Ejemplo, el cosmos, para entender todo lo que hay en el universo, cómo lo entendemos a través de la inteligencia. Para entender a veces a Cristo en su teología, cómo la entendemos a través de la inteligencia. Para entender la filosofía, que es tan importante para nuestra vida cristiana, también y así nos lleva a una razón poder pensar y organizar nuestras ideas. Esto es lo bello. Y santo Tomás dice, y la última, a través de la conjunción de ambas, que a veces necesitamos oír, ver y ponerle nuestra razón, nuestro a priori, nuestra inteligencia para entender las cosas. Bueno, aquí ya, como podemos notar, estamos entre santo Tomás y san Agustín compartiendo estas ideas con respecto a lo bello. Y aquí vamos a, quisiera invitarlos a que nos paremos en un instante lo que nos quiere mencionar san Agustín con respecto a la belleza. Y es que también nos podemos plantear con respecto al aspecto. Todos nosotros tenemos un aspecto físico, pero ese aspecto físico nos va a otorgar una apariencia, pero una apariencia exterior. Y aquí quiero llegar a que, ¿qué es lo fundamental? Una apariencia exterior o interior. Y aquí el Señor nos quiere invitar a que, primero, nuestra belleza, sin importar cómo la vea el mundo, para Dios es creación perfecta. Y ahora, quiero invitarlos a que se revisen un poco interiormente y que ese aspecto atrayente, perdón, debe gustar solo a Dios. Y que ese gustarle a Dios también nuestro prójimo pueda lograr ver. Entonces, nuestra apariencia debe ser, en la parte estética, una belleza interior, que es lo que importa. Porque es que caemos nosotros, y Alejandro también ha escuchado, de que el mundo se vale solamente de las apariencias, pero solo Dios se vale de lo que hay en el corazón. Entonces, en nuestro corazón debe haber un orden, primero que todo, tener un orden, que se vea bello nuestro corazón, nuestra alma. ¿Cómo podemos tener bella nuestra alma? Acercándonos a los sacramentos, acercándonos a Dios a través de los sacerdotes para limpiar nuestra alma, para dar ese orden, y para que el aspecto que vaya a reflejar nuestra alma sea el aspecto atrayente de Dios, que sea el amor de Dios a través de nosotros que se refleje allí. Y es lo que nos quiere mostrar San Agustín con respecto a las apariencias. Entonces, vamos a trabajar un poco esto. Es importante poder iniciar este proceso en nuestras vidas. Y qué bueno que nos demos la oportunidad de poder transformar nuestra vida, dar nuevamente ese orden. Porque quizás hoy, tú que nos estás escuchando a través de estos medios, puedas estar pasando por situaciones difíciles. Entonces, hoy el Señor te da la oportunidad de dar nuevamente ese orden a su vida, dar nuevamente esa belleza dentro de ella. Entonces, vamos a ver cómo, a través de San Agustín y Santo Tomás, en estas ideas que nos plantean, cómo podemos lograr transformar nuestra vida para que sea atrayente, más que todo. Bueno, y como le dice mi compañero Wilder, algo muy importante que debemos tener en cuenta es que a veces la belleza nos engaña. ¿Qué quiere decir esto? No podemos entender la belleza solamente por nuestra objetividad. A veces, lo que es la contemplación, ¿qué quiere decir esto? Lo que es hermoso, lo que es deleite para nuestra vista, este agrado, son solamente algo que resulta agradable. Pero debemos entender que todo esto a veces tiene una importancia en nuestras vidas. Ejemplo, la belleza no solamente es la apariencia, la belleza es algo que debemos tener nosotros y cada una de las personas como la bondad. Y la bondad no se puede explicar, solamente se puede entender a través de lo bello, a través de esa racionalidad, ese sentimiento. ¿Por qué? Porque la belleza no se ve, la belleza no se puede contemplar, no se puede entender por solamente una apariencia materialista. ¿Esto qué quiere decir? Si una persona me trae acá y me sienta la bondad a mi lado, mejor dicho, yo hasta le pago, porque la bondad es algo que trae el sujeto, que tiene el origen del sujeto. Y ahí es algo muy importante que debemos tener en cuenta. ¿Qué es lo bello? Todo lo que es bello, sublime, todo lo que es hermoso, va a seguir siendo así nosotros no lo contemplemos. Entonces, querido hermano, si estás sentado el día de hoy y estás pensando, bueno, entonces, ¿qué es lo bello? Lo bello a veces no se puede contemplar, solamente se puede entender, se puede entender y sigue estando ahí siempre, seguirá estándolo ahí. Las cosas bellas se pueden estar, seguir estando ahí. Un ejemplo, un árbol que usted ve hermoso, si usted se va, igual ese árbol va a seguir ahí. ¿Por qué? Porque es la belleza del árbol, la belleza de las cosas. Por eso el día de hoy, querido hermano, querido compañero, querido persona que nos escucha, nuestra audiencia, examínese y mire qué es lo bello que tiene cada persona, qué es lo bello que tiene usted, qué es lo bello que las personas pueden contemplar de usted y se pueden llevar esto para siempre, para todas sus vidas. Que eso que contemplan sea algo que siempre se acuerden de usted, así no lo vean y seguirá haciéndolo por siempre. No lo cambiemos. ¿Por qué? Porque la belleza y el ser siempre están relacionados. Santo Tomás decía, la belleza por tanto no depende del observador. Claro que no, porque la belleza siempre son cualidades objetivas de cada ser o cada cosa. O sea, nosotros somos ser, nosotros tenemos el alma y somos bellos. Somos bellos por nuestros sentimientos, por nuestra racionalidad, algunas veces por nuestra apariencia física. Para algunas personas, el deleite de la belleza es diferente, en la apariencia física y en cada cosa, en el sentido del ser de la cosa. ¿Eso qué quiere decir? De un árbol, de una mesa, de algo que usted considere bello. Entonces, cuando el ser y la belleza deben ser recíprocos, ¿qué quiere decir esto? Son equivalentes, o sea, la mayor perfección debe ser el agrado con la plenitud. Así llegar a un agrado máximo para contemplarlo. ¿Esto qué quiere decir? Contemplar a Dios. Dios es lo más bello, lo más perfecto, lo más hermoso que nosotros tenemos en nuestra vida. Y Él es ser y también es ese ente que siempre va a estar ahí. ¿Y lo podemos entender con qué? Con la razón y con nuestro sentido. Y siempre va a ser recíproco. Dios va a estar siempre ahí para nosotros para brindarnos esa belleza, ese amor. Por eso, queridos hermanos, si hoy te sientes triste, si hoy sientes que de pronto no entiendes que es la belleza, contempla a Dios. Órale y mira que Él es la belleza más pura del ser, de todo lo que se puede entender, de todo lo que se puede contemplar. Es un ser inmutable, pero siempre nos acompaña para estar con nosotros. También podemos aprovechar y recordar cuando San Agustín se dio cuenta de la verdadera belleza del mundo y es Dios. Por eso, Él en uno de sus escritos, un himno bellísimo que Él menciona ahí es Tarde te amé, hermosura, tan antiguo y tan bella. Quiere decir que está hablando del Señor. Entonces, nosotros tenemos esta oportunidad hoy de reconocer la belleza de Dios que se refleja en todo lo creado, desde la flor que ves en el jardín hasta tú mismo cada vez que te levantas y te ves en el espejo. Allí está la creación de Dios, el mayor signo de amor, esa belleza que podemos contemplar y que tristemente nosotros como seres humanos estamos destruyendo lentamente. Estamos acabando con todo lo bello que el Señor un día creó. Y también podemos aprovechar en tomar a colación lo que nos invita el Papa Francisco en la Laudato Si con respecto al cuidado de la casa común. También nosotros debemos tener esa conciencia de mantener la creación lo mejor posible porque al paso que vamos estamos destruyendo de una manera desaforada este planeta, este mundo que el Señor nos ha regalado. Entonces, hermanos, aprovechemos también a tener conciencia, a saber valorar esa belleza, la belleza interior, la belleza exterior, la belleza que nos rodea. Ver también al hermano como esa creación de Dios porque lo es, porque muchas veces nosotros solemos juzgarlo por su forma de ser, por su forma de actuar o por su forma física porque nosotros somos seres humanos y sin tener el derecho lo juzgamos, juzgamos al hermano, al compañero, al que está a nuestro lado por su apariencia física, por su forma de ser y no sabemos aprovechar y querer a esa persona que Dios nos puso a nuestro lado. Entonces, aprovechemos todo esto que es una gracia de Dios saber contemplar lo bello, lo estético, lo agradable, el orden que el Señor nos ha brindado con todo lo que podemos percibir con nuestra vista. Bueno, y algo muy importante que decía Wilder es que nosotros a veces juzgamos la belleza de una persona solamente por su apariencia física. Traigo también a colación y discúlpenme, parafraseo lo que dice Wilder, es que hay personas que a veces nosotros todos hemos caído en juzgar personas con síndrome de edad, aún personas con defectos físicos, personas que las hace más bellas que nosotros. Si ustedes se acercan a una persona con este síndrome de edad, o con esta belleza que Dios le dio a él también, porque es una persona que usted cuando se acerca siente esa nobleza y siente ese amor y siente esa pureza. Cuando usted se acerca a una persona que tiene problemas, uno puede ver esa belleza de Dios a través de él también. ¿Por qué? Porque nos da ese sentimiento de valorar lo que tenemos y nos da ese sentimiento de ayudar y de entender y de ver de que también la creación de Dios es perfecta y todas esas personas nos dan a nosotros esa evangelización y ese amor tan importante para ellos y para nosotros mismos, para entender muchas cosas de nuestra realidad. Es algo muy importante y algo muy importante es cuando las veamos, veamos a Dios en ellos. Ellos son ángeles de Dios acá en la tierra, son personas las cuales Dios mandó para que nos evangelizara, para que nos mostrara, para que nos vieran ese ejemplo de amor. ¿Por qué? Porque la belleza también debe ir relacionada con el amor, con el amor. ¿Por qué? Porque usted puede tener todas las virtudes del mundo, puede tener la virtud que desee, la bondad, esa belleza de la bondad. También puede tener la apariencia más hermosa, puede tener, mejor dicho, lo que quiera que consideremos bello, pero si no hay amor, todas esas virtudes son nada. El Papa Francisco lo dice en Fratelli Tutti, en el capítulo siete, si no hay, si todas las virtudes que ustedes tengan no tiene amor, esas virtudes solamente son apariencia, no son nada, solamente, sola, solamente, discúlpeme, es, es una apariencia espiritual y física, no nos da nada, no nos aprovecha nada y solamente nos quita esa belleza que Dios nos puede dar. Por eso, querido hermano que nos estás escuchando en este día, te invito a que reflexiones sobre la belleza, mires a la persona que está al lado, contémplala y mira qué bello es, qué belleza tiene su alma y valoremoslo y lo más importante es que nosotros entendamos la belleza a través de la pureza, por eso, cada persona que tengan en su lado también, llévelan al cielo, no la condenemos, llévelan al cielo y ayudémosla. Somos seres humanos, claro está con muchos errores pero todo esto nos ayuda y cuidemos las cosas de la belleza natural, nuestra naturaleza, nuestra naturaleza que nos dio Dios para contemplarla, para vivir de ella y disfrutarla pero de una manera responsable, de una manera con actitud y cuidemos también nuestras obras, la música, la arquitectura, todo esto que nos da Dios a través de esos dones a algunas personas para que nosotros la podamos contemplar, no caigamos en ese contemplación de lo básico pero pues obviamente la belleza para cada persona es diferente pero cuidemos realmente lo que consideramos bello y vivamos siempre de una manera como Dios quiere. Así es Alejandro, es muy importante lo que nos menciona y quiero invitarlos a todos ustedes a que todo esto no lo echemos en saco roto sino que pongámoslo en práctica, si lo ponemos en práctica pueden estar seguros de que se va a obtener grandes resultados y podemos alcanzar la salvación y como dice Alejandro podemos llevar a la otra persona a la santidad y nosotros también podemos alcanzar la santidad pero solamente si logramos darle orden a nuestra vida. Bueno queridos hermanos y recuerden que contemplar lo bello es contemplar a Dios por eso siempre vayamos al sagrado y contemplemos lo más hermoso para que nos llene a nosotros y recuerden que nuestro programa son todos los jueves a las 4 de la tarde en la voz de la esperanza a través de su canal de YouTube y a través de la página de Facebook la voz de la esperanza o diócesis de Armenia deseándoles una feliz tarde y un excelente fin de semana ya finalizando este jueves Dios los bendiga Dios los bendiga a todos El anterior programa fue una presentación de www.lavozdelaesperanza.fm .fm .fm .fm